Lo tienes ahí, lo tienes enfrente, ahí Buah, esto es que es mala, no puedo Ponle carne ¿Cómo le tiene carne? Estas muerto, a ver, no pasa nada ¡Ah, no! ¡Qué manco! ¡Eeeeh! ¡Cafo! ¡Te juro ahí, hijo de puta! ¿Qué es ninja? ¿Qué pasa un ninja, tío? ¿Qué haces? ¿No te asumen? Estas muerto, a ver, ¿qué haces, tío? Colócalo a un flemo en el... ¿Qué haces? Está de manco, tío Bueno, el otro es más manco aún, ¿sabes? Te lo juro ¡Adiós! ¡Hola! No me lo creo Bueno, tío, pero qué manco es Se la comen ¡Hola! ¡Eh! ¡Chupadla! ¡Pochorris! ¡Pochorris! ¡Encerrarle, encerrarle, cabrones! ¡No, tío! ¡Eres jelipollas! ¡Le caiga! ¡Le has tirado fatal, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, no! ¡No ha caído tan mal! Yo creo que tan mal no ha caído, pa' hacerle eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pavo y ganó la partida, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué brincao, tío! ¡Sí, joder! ¡Ah, no, no! ¡Nos ha ido, eh! ¡Pochorris aguanta! ¡Pochorris, por dentro! ¡Pochorris, tío! ¡Hacemos bullying! ¡Madre mía! ¡Pochorris, en vez de haber muerto una vez, ha muerto dos! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Pochorris, tío! ¡Pochorris aguanta en la partida! ¡No se arruga ante nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No se achanta, no se achanta! ¡Este pavo se ha muerto y no lo sabe! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡André, pavos 87 ha muerto! ¡Y no lo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Voy mejor que Pochorris! ¡Oh, my God! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como dirijo! ¡No, no, hacia vosotros, eh! ¡Yo aviso! ¡Vale! ¡Le cubrimos! ¡Le cubrimos! ¡Vamos, equipo A! ¡Vamos! ¡Como dirijo el peor, eh! ¡En cuanto he dicho! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Empezar a disparar, tío! ¡Empezar a disparar y nos hacemos los muertos! ¡Opia! ¡Ah, vale! ¡Venga, va! ¡Tiempo, Chorris! ¡Ay, que viene! ¡Yo os salvaré! ¿Veis más malos, tío? ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¡Todo año, creo que un poco es! ¡Pues todo año, creo que un poco es! ¡Pues todo año, creo que un poco es!